Por el Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña negó que se busque controlar al Poder Judicial. Aseveró que esta reforma busca garantizar el derecho a la justicia de los ciudadanos y que los cambios deberán obedecer al mandato que manifestó la ciudadanía en la pasada elección. Nosotros no queremos controlar al Poder Judicial y me refiero a nuestro movimiento. Nosotros queremos justicia, nosotros queremos un Poder Judicial independiente, nosotros queremos jueces, mujeres y hombres probos, honestos, comprometidos con dar la razón a quien la razón tiene. Si es un mandato de que se reduzca la corte, de que desaparezcan las pensiones vitalicias, de que se ajuste al marco constitucional, de que ningún funcionario o funcionaria público gane más que el presidente de la República.